¿Qué tal mi gente linda? Le hablan los líderes doblados con Yandel. Y a toda mi gente linda de Guatemala queremos informarle que hicimos una alianza poderosa con la gente linda de Pepsi en la Gira Refrescante. No te lo puedes perder, los líderes en Guatemala. La Gira Refrescante Pepsi celebra 10 años girando. Ven a cantar, bailar y refrescarte con nosotros. Este miércoles 8 en Ciudad Cayalá y el sábado 11 en Puerto San José. 10 años de Gira Refrescante Pepsi. Encuentra tus entradas en Todo Ticket o en Taco Bell. ¡Gracias!